Por eso es que este deporte, por eso es que el fútbol es diferente. Yo siento, lo siento así, ¿no? ¿Qué motivo? ¿Qué motivo que fue todo esto? ¿Qué motivo? ¿Qué ilusión? ¿Qué forma de regresar, no? Esta para mí es la imagen, la imagen del partido y posiblemente la imagen de la jornada. El regreso, el regreso del 10 al cap no, el regreso de Ansu Fati, el nuevo, por así decirlo, sí, el nuevo líder, el nuevo 10, el que nos ilusiona a todos los culés, el que estábamos esperando que regrese desde hace meses, desde hace partidos atrás, solo quería ver a Ansu Fati regresar. Era difícil, era difícil. El Barcelona pasa por un momento muy duro, por un momento muy fuerte, muy complicado, por así decirlo. y ver al 10, ver al 10 regresar, ver a este número tan mítico que lo han tenido increíbles personas a lo largo de la historia del Barcelona, ver cómo de nuevo regresa el 10 al cap no, fue muy emocionante para mí. Yo creo que para todos los culés, siento, siento que todos los culés hoy nos sentimos así, ¿no? Hoy miramos a Ansu Fati y fue como que regresó. Bienvenido, bienvenido de vuelta a casa, Ansu. Es jodido, es muy, muy jodido ver todo esto. A mí me emocionó mucho, me ilusioné mucho. Y Ansu Fati te da respiro, Ansu Fati te da una ilusión, una ilusión que el barcelonismo ya había perdido, yo creo, con los últimos encuentros. Indiferentemente del resultado, ayer yo lo decía, el Barcelona tiene que ganar hoy como sea, si sea por la mínima. Pero era una victoria no tanto por eso, por los puntos, sino era una victoria anímica. El Barcelona, los jugadores, se los miraba que estaban resignados, que no sabían ya qué hacer. Y hoy tenían que ganar para eso, para recuperarse anímicamente. Yo creo que ya era algo psicológico que tenían que superar, ¿no? Hoy el Barcelona sale contra un Levante que hay que ser muy realistas y hay que ser muy sinceros. Un Levante que salió a no hacer nada, ¿no? El Barcelona no podemos decir que hoy jugó bien, a pesar de que literalmente el que lo ve dice, ¡Bah! ¡Qué bien que está jugando el Barcelona! Pero enfrente teníamos a un Levante, a un equipo que nos dejó jugar. Que nos dejó jugar. O sea, no puso una resistencia, por así decirlo. No puso algo que nos haya complicado a nosotros. Hubieron dos jugadas que Ter Stegen salvó. Muy bien. Increíble Ter Stegen. Pero con todo el respeto que merece el Levante, que es un equipo de primera y todo esto. Pero no era un rival que literalmente se nos complique, ¿no? O sea, que nos complicó. No. Es así de sencillo. El Levante siento que salió con actitud de perder el partido. Dejó al Barcelona a sus anchas. Dejó que jugaran como ellos quisieran, ¿no? Y... Iniciaba un Barcelona con esto, ¿no? Con una actitud de... De querer hacer algo ya, ¿no? De cambiar el partido y de cambiar... De chip, por así decirlo. De avanzar. Con un Memphis que estuvo para mí. Estuvo muy bien Memphis. Me gustó bastante Memphis. Luke de Jong también hizo un buen partido. Coutinho esperaba un poco más de Cout. Siempre es así. Pero... Hoy lo sentí un poco más suelto. Hoy lo sentí un poco más suelto y más libre. Pero es... Pero es por lo que estaba diciendo anteriormente. El Levante literalmente nos dejó... Nos dejó a sus anchas. Nos dejó... Nos dejó jugar. Y esto a mí no me gusta. No me cuadra. A pesar de que... Nos fortalecimos. Se ocultó... Un... Una seguidera. Un modo de juego que... Venía arrastrando al Barcelona. Que no convencía. ¿No? Y el ganar hoy contra el Levante... No quiere decir que ya estamos bien. No quiere decir que cambió algo. Hoy Koeman no estaba en la parte técnica. No estuvo en el banquillo. Y... Creo que... Me sentí un poco aliviado. Me gustaron los cambios que hizo... Que hizo el director técnico. El suplente. No recuerdo ahorita el nombre. Es... Es Runder. Es Ruder. Algo así. Lo siento. Perdón. El... El... Pero... Me gustaron mucho los cambios que hizo. De hecho... Metió a Ricky Push. Muy antes. Le dio muchos minutos a Ricky. Y Ricky creo que... A pesar de que no llegó el gol... Generó bastante peligro. Generó muchas ocasiones. Y me gustó mucho. Literalmente... Me gustaron... Estuvieron acertados todos los cambios que hizo. Y... Creo que se sintió un ambiente diferente. ¿No? Sin Koeman en el banquillo... Creo que... Creo que todos lo notaron. Creo que todos se dieron cuenta de que... De que Koeman... Posiblemente sea el error. ¿No? Pero... Pero es eso. No sé si dejarme engañar. Si dejarme llevar por la emoción. Por el momento. Por Ansu Fati. Por todo esto. Eh... Y decir que el Barcelona jugó bien. Me da miedo. Me da miedo porque... Repito. El Levante estaba enfrente. Y el Levante... No jugó. Por así decirlo. Nos dejó a las anchas. El... El Levante literalmente... Solo miraba. Solo miraba como el Barcelona jugaba. Barcelona generó mucho peligro. Muchas llegadas. Pero muy... Muy poco asertivos. Por así decirlo. En la última parte. Pudieron haber terminado con una goleada increíble. Pero... Pero... Fallamos muchas ocasiones. Bueno. Aparte de eso. También Fernández tapó... Tapó bastantes. Unas buenas ocasiones las tapó Fernández. Pero es eso. Hoy... Hoy me quedo... Indiferentemente del resultado. Indiferentemente de... De quién es el rival. Y de si se nos complicó o no. Me quedo con... Con esto. Con la imagen. Con... Con la cantera. ¿No? Me quedo con... Con lo que yo creo que hoy... Nos emociona a todos los culés. Que fue... Nico González. Ricky Puch. Gabi. Con todos estos. Con Anzu Fati. Me quedo con ellos. Es... Es como que... Creo que el... El barcelonismo lo gritaba. Y lo necesitaba ya. Necesitaba que pongan... A los jóvenes. Que... Que es lo que yo siempre he dicho. Es eso. Ilusión. Ilusión. No te pido ganar. Siempre. No te pido todo esto. Te pido es... Es que tengamos una identidad. Que juguemos. Que sepamos a lo que jugamos. ¿No? Y... Y si vamos a perder... Perder luchando. Y perder... Con garra. Y hoy... Hoy fue muy emotivo. Y qué bonito que es el fútbol. ¿No? Qué bonito día para todos los barcelonistas. Para todos los culés como nosotros. Hoy... Hoy regresó el 10. Hoy regresó Ansu Fati. Y... Y es lo mejor que nos pudo haber pasado. Gracias. Gracias por todo. Este fue como que un... Pequeño resumen. Análisis. Entre comillas. Del Barcelona Levante. Barcelona 3. Levante 0. Yo soy Eric. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!